Las grandes ligas tienen el poder latino a todo o a por los líderes de cuadrangulares, los jóvenes de Latinoamérica poniendo su nombre en alto el cubano. Adolis García con 16 para la calle por el equipo de los Rangers está comandando la liga americana junto al también latino y en este caso el dominicano Vladimir Guerrero Jr. quien le ha dado en la costura a la pelota ahora cuenta con 16 honrones en la igualdad entre estos dos toleteros de Latinoamérica poniendo el nombre bien en alto de nuestra región en las grandes ligas. En la liga nacional también comandada por dos latinos, el caso del venezolano Ronald Acuña Jr. con 16 cuadrangulares aprovechando todas las oportunidades con el equipo de los Bravos de Atlanta demostrando que es uno de los mejores jugadores del negocio. Otro que sin lugar a dudas es uno de los mejores jugadores del negocio. 16 honrones lleva ya en poco tiempo, el hombre ha estado fuera por COVID, fuera por lesión, por el hombro, por distintas cosas pero sin embargo mantiene 16 honrones ahora siendo el líder junto a Ronald Acuña Jr. Grandes toleteros mencionar de que el señor Otani también tiene 16 honrones portando entre los cinco que tienen ya 16 honrones, cuatro son latinos, dos dominicanos, un venezolano y un cubano. El poder latino se siente en las grandes ligas. Grandes toleteros